¡Al techo he llegado! ¡La lluvia de meteoritos ha comenzado! ¡Los meteoritos no paran de explotar! ¡A todos tengo que salvar! ¡Tenemos que prepararnos! ¡Rápido! ¡Hay que apurarnos! ¡En robot mi camión se convertirá! ¡Y contra la lava peleará! ¡Oh no! ¡El suelo he pisado! ¡Los pies casi me he quemado! ¡Tus pies voy a mojar y todo se va a arreglar! ¡Al mar tenemos que ir! ¡Mi camión en barco se va a convertir! ¡Un tiburón se está acercando! ¡El paso nos está cerrando! ¡Una salchicha la hemos aventado! ¡Al fin en paz nos ha dejado! ¡Hacia la montaña conducimos! ¡En ella un hoyo hicimos! ¡A un gusano encontramos! ¡Por debajo de él pasamos! ¡A nuestro destino vamos a llegar! ¡El cohete vamos a armar! ¡Pieza por pieza lo vamos armando! ¡Ahora al espacio estamos viajando! ¡Al espacio el cohete ha llegado! ¡Y los asteroides ha desviado! ¡El doctor va a trabajar! ¡A todos los animales va a curar! ¡Tu herida voy a revisar! ¡Ahora la voy a vendar! ¡El ungüento te va a ayudar! ¡No te debes preocupar! ¡El ala de la abeja se ha quebrado! ¡Pero ya la he reparado! ¡A todos al fin he curado! ¡Ahora muy cansado he quedado! ¡En la noche un huracán ha llegado! ¡Y mi casa se ha llevado! ¡Ya no tengo dónde dormir! ¡En una caja tendré que vivir! ¡Al doctor vamos a ayudar! ¡Una casa vamos a edificar! ¡El nido hemos terminado! ¡Seguro le ha encantado! ¡Pero el doctor es muy pesado! ¡Y el nido se ha quebrado! ¡Doctor, yo te ayudaré! ¡Un hoyo para ti excavaré! ¡Al hoyo he entrado! ¡Pero ahora estoy atorado! ¡Las abejas me van a ayudar! ¡Del hoyo me van a sacar! ¡Yay! ¡Ahora panales han traído! ¡Y una casa han construido! ¡A la casa voy a entrar! ¡Esta casa me va a encantar! ¡Estoy hambriento! ¡No puedo esperar! ¡Pero esta comida voy a odiar! ¡Hoy no voy a almorzar! ¡Lo único que quiero es jugar! ¡León, me tienes que ayudar! ¡Mi hijo no quiere almorzar! ¡Sólo quiere juguetear! ¡Y mucho desastre causar! ¡El dinosaurio va a vociferar! ¡Yo lo puedo parar! ¡Mi superpoderes usaré! ¡Pero casi no lo moveré! ¡Soy muy fuerte! ¡No podrás ganar! ¡De nuevo tendrás que tratar! ¡Ya sé cómo hacerlo comer! ¡Esto lo va a convencer! ¡Si el brócoli decides probar! ¡Mucha fuerza te va a dar! ¡Un pedazo de brócoli morderé! ¡Y ahora valientemente lucharé! ¡Al dinosaurio voy a cargar! ¡Aquí es donde te vas a quedar! ¡A todos has salvado! ¡Pero mi cachorro ha llegado! ¡El cachorro va a atacarnos! ¡Podrá el brócoli salvarnos! ¡Una mordida o dos daré! ¡Y ahora te venceré! ¡Lo siento brócoli! ¡No me vas a ganar! ¡Pero la panza te voy a rascar! ¡León! ¡Me tienes que alimentar! ¡Más comida voy a necesitar! ¡No! ¡A mí la comida me debes dar! ¡Y el papá se va a emocionar! ¡Es muy saludable y sabroso! ¡Y me hace muy poderoso! ¡Por la colina el tren ha subido! ¡Ey! ¡Eso muy grosero ha sido! ¡Qué hostil es ese cerdo! ¡No estoy en desacuerdo! ¡Una botana les vengo a dejar! ¡Pero el cerdo les va a pegar! ¡Esta es mía! ¡La voy a morder! ¡Esta no la voy a querer! ¡Esta también desecharé! ¡Y la última se las dejaré! ¡Ahora muchos problemas causaré! ¡Estas botellas vaciaré! ¡Ya voy a terminar! ¡La siguiente regadera voy a atacar! ¡Ja! ¡El agua está saliendo! ¡Estas llaves estoy rompiendo! ¡El agua fuertemente me va a empujar! ¡Rápido! ¡Es hora de escapar! ¡Ese cerdo todo lo ha devastado! ¡Y luego ha escapado! ¡El cerdo ya no está invitado! ¡Nos dejará en paz el malvado! ¡Chicos! ¡Deben dejarme entrar! ¡Ni al baño puedo pasar! ¡Cerdo! ¡Muy mal nos has tratado! ¡Y esto es lo que has logrado! ¡León! ¿Con ustedes puedo jugar? ¡Todo lo voy a arreglar! ¡La regadera repararé! ¡Todas las regaderas restauraré! ¡Les prometo que voy a mejorar! ¡Pero ahora al baño debo entrar! ¡A mi hermana la pelota he aventado! ¡Pero al armario le hemos pegado! ¡Ahora el armario se va a abrir y un esqueleto va a salir! ¡Y él aquí qué está haciendo! ¡Todo en cubos se está convirtiendo! ¡Eso mucho me ha dolido y el esqueleto ha enloquecido! ¡Rayos mágicos ha disparado! ¡Todo en cubos ha transformado! ¡Una pared de cubo edificaremos! ¡Y al esqueleto encerraremos! ¡El esqueleto se ha librado! ¡Cabezas de cubo nos ha dado! ¡Los rayos nos están asustando! ¡Ahora estamos escapando! ¡Un gusano ha aparecido! ¡Su cabeza en cubos se ha convertido! ¡La esperanza estoy perdiendo! ¡Una gran idea se me está ocurriendo! ¡Al fin lo hemos logrado! ¡Al esqueleto hemos aplastado! ¡Eso ha sido inesperado! ¡En la pared ha quedado embarrado! ¡Todo a la normalidad ha regresado! ¡La magia ahora se ha acabado! ¡Creo que es la hora de comer! ¡Una hamburguesa voy a hacer! ¡En capas todo estoy acomodando! ¡Con cuidado la estoy preparando! ¡En dos mordidas me la he acabado! ¡La hamburguesa me ha encantado! ¡Los ingredientes no te debes acabar! ¡Nosotros también queremos almorzar! ¡Perdón! ¡No quise ser codicioso! ¡Todo aquí comerán delicioso! ¡La salsa vamos a agregar! ¡El catsup no puede faltar! ¡Las hamburguesas nos han fascinado! ¡Pero Orquito no se ha llenado! ¡Más comida necesitamos ingerir! ¡Más hamburguesas hay que conseguir! ¡Ya sé cómo lo vamos a solucionar! ¡Hamburguesas vamos a plantar! ¡En el jardín las plantaremos! ¡Algo de magia usaremos! ¡Ahora que el agua está fluyendo, todo está creciendo! ¡Una palma ha aparecido! ¡Y cocos de colores han salido! ¡Las salchichas ahora cosechamos! ¡Con el jugo todo coloreamos! ¡Sembrar fue una gran labor! ¡Pero comer es aún mejor! ¡Ahora tenemos dientes coloridos! ¡Un poco de queso pondré! ¡Y algo de pasta haré! ¡La pasta se va a preparar! ¡Ya la quiero devorar! ¡La voy a dejar secar! ¡Este espagueti me va a encantar! ¡Esto está funcionando! ¡Un poco iré agarrando! ¡Cien pies! ¿Te parece divertido? ¡Un regalo te he traído! ¡Tomaré lo que el cien pies ha dejado! ¡Una hermosa trenza he fabricado! ¡¿Qué es ese horrible olor?! ¡Escaparon! ¡Esto va de mal en peor! ¡Una trampa voy a preparar! ¡Llegó la hora de descansar! ¡Un poco más comeré! ¡Ahora la puerta cerraré! ¡Creo que una peluca haré! ¡De todas formas la comeré! ¡De nuevo la va a robar! ¡Más pasta tendré que fabricar! ¡Pero delicioso va a quedar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Si empiezo me la debes devolver! ¡Algún día podré comer! ¡Desesperado! ¡Papá Orco gritará! ¡Una pasta arcoíris aparecerá! ¡Ahora dejaré la pasta secada! ¡Ya la quiero probar! ¡Para cocinar un sartén he sacado! ¡Esto no es lo que he planeado! ¡Una pirámide! ¡¿Qué habrá adentro? ¡Quiero ver qué tesoro encuentro! ¡Quisieras hablar! ¡Ese casco quiero tomar! ¡No toques eso! ¡Te lo prohibiré! ¡Cuando te vayas lo agarraré! ¡Ahora que se ha ido! ¡La máscara me ha poseído! ¡Qué terrible situación! ¡La máscara tiene una maldición! ¡Estas gemas voy a tragar! ¡Para esta noche no dominar! ¡Este delicioso oro voy a comer! ¡Y mucho me hará crecer! ¡Ahora enorme soy! ¡Y a tomar la ciudad voy! ¡Tenemos que escapar! ¡Antes de que nos vayan a devorar! ¡Este monstruo es lo peor! ¡Destruiré este objeto volador! ¡Con el tesoro lo atraeré y al mundo salvaré! ¡Todo lo he logrado dominar! ¡Oh! ¡Comida para almorzar! ¡Y después de almorzar! ¡Volveré para atacar! ¡Faraón! ¡Déjanos de molestar! ¡Este polvo mágico vas a respirar! ¡Así me he liberado de ese demente! ¡Se va a dormir mágicamente! ¡La máscara voy a quitar! ¡Y mi labor final completar! ¡León, estás libre del conjuro! ¡Guardemos esto en un lugar seguro! ¡La resbaladilla voy subiendo! ¡Muchísimo me estoy divirtiendo! ¡El pequeño Batman va a bajar! ¡A toda velocidad se va a deslizar! ¡Nunca nos rendiremos! ¡En la alberca de pelotas caeremos! ¡El orco araña está descontrolado! ¡Y el jugo ha derramado! ¡Perdón por el jugo tirar! ¡Ahora las botellas voy a rellenar! ¡El orco araña el día va a salvar! ¡Ahora es hora de jugar! ¡Este artefacto hay que usar! ¡Realmente nos hará volar! ¡De nuevo el jugo se va a derramar! ¡Creo que vamos a chocar! ¡Todo el mundo sale volando! ¡Este día me está gustando! ¡Los superhéroes nos vamos a subir! ¡Aquí nunca nos vamos a aburrir! ¡Por el jugo vertical pasamos! ¡Un poco de jugo derramamos! ¡Este jugo nos está encantando! ¡Pero un desvío estamos tomando! ¡Oh, oh! ¡La parada se nos ha pasado! ¡Contra una tienda hemos chocado! ¡Desde atrás va Jetty y va a gritar! ¡El superhéroe hay que disfrutar! ¡Las supertapas encontramos! ¡Y así la aventura terminamos!